¡Tómbola! Yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño A tu número jugué yo Soñaba con tu nombre Esperaba conocerte Y la tómbola del mundo Me premió con tu querer La vida es una tómbola Tó, tó, tómbola La vida es una tómbola Tó, tó, tómbola De luz y de color De luz y de color Y todos en la tómbola Tó, tó, tómbola Y todos en la tómbola Tó, tó, tómbola Encontran un amor ¡Tómbola! En la tómbola del mundo Yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño A tu número jugué yo Soñaba con tu nombre Esperaba conocerte Y la tómbola del mundo Me premió con tu querer La vida es una tómbola Tó, 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 tó La vida es una tómbola Tó, 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 tó Hola, tó, 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 tó Y todos en la tómbola Don, don, tómbola Y todos en la tómbola Don, don, tómbola Encuentren un amor Tómbola, tómbola, tómbola Tómbola, tómbola, tómbola Va cantando, cantando, cantando En mi corazón ¡Wow!